¡Nos vemos en el próximo video! Fijaros que lo que hago es levantar un poquito y trabajo con una flexión de todo mi cuerpo. Una vez que esto me vaya saliendo más o menos, fatiga la presión. El dedo que dice el pulgar se fatiga en esto. Cuando probéis, notaréis. Si me carga un montón de mantener la presión, se fatiga un poquito. Nada. Mazas, los resultados son bastante rápidos. Las salen a usar muy rápido. Lo mismo que he comprobado con mazas tan cuesta. Una vez que tenga esto claro, voy a intentar el cambiar la entrada. ¿Vale? Y recuperar. Siempre se cuadráis en la medida lo posible. ¿Vale? Cuando tenga eso claro, que me sale hacia un lado, vuelvo a la posición inicial, hacia el otro, pruebo a cambiar el piano. Puedo cambiar de una... Y no se puede operar el castañazo porque así... ¿Vale? Bien, con los ojos. Bien. Más. Esto lo podéis practicar en el suelo incluso. ¡Pam, pam, pam! Bien. Más cosas. Suelto dos. Me cojo la de fuera. Esto no... No. Este no plantea problema ninguno. Porque aquí lo que vamos a ir a buscar es soltar las dos, cogerla en el centro, llevármela en la caja. Ni cago en la chica. Mirā, Gustavo! Noel. Por fin, nada. Esto esta, que es algo bonita. Esa. Pero cada uno se hace sin más confianza con las tuyas. Mirā. también puedo probar a cambiar puedo probar a buscar situaciones en este sentido siempre intentando y la gente hace cosas raras no tengo confianza porque no son mías pero incluso podemos jugar a soltarla y a la que no encuentre las tres así no habría ningún problema y dan bastante juego son cosas relativamente simples pero se puede jugar bastante con ellas en el plano vertical también vertical yo creo que también pero vertical es más fácil o sea vertical siempre no tienes una equilibrio pero como poder se puede y aquí lo que es también es una cosa bella de hay un vídeo bastante bueno de esto que ya no sé si la parte de casa que a mí me gustaba mucho se llama juggling step by step que trata un poquito de todo de malo, diablo, maza, meló tal y cual y de cajas hay una cosa bastante difícil ¿vale? a ti a ti a ti a ti la